Muy buenos días, un placer para todos. Bienvenidos, profesor. Queremos irnos ahora de la forma como se han preparado a los musicales para encargar este compromiso tan difícil, el tercero, en la clara de exposiciones, que es Jaguars, el privado que nos visita este viernes, en el salón de San Juan. Y entendiendo que el ambiente ha sido incómodo en la preparación de este compromiso, profesor. Buenos días y bienvenido. Buenos días. La preparación está independiente de lo que suceda en lo externo. Tenemos que enfocarnos a lo que es directamente el rival a enfrentar. Un rival con unas características de salida muy rápida. Tiene un jugador que es un volante ofensivo muy interesante, con una gran distribución. Un volante de primera línea como es Restrepo, que bueno, tiene mucho equilibrio. Es un jugador que ha caminado por grandes clubes, que tiene ubicuidad en la cancha. Y realmente creo que vamos a enfrentar a un rival muy interesante. Muy bien, pregunto a Mauricio Cusillo, de WeSports. Profe, buen día. En cuanto al grupo, en cuanto a la nómina que va a afrontar el equipo, ¿qué novedades tendrá, dependiendo de ausencias publicadas, entendiendo de cambios técnicos, cómo afrontar nominalmente el hueco de Chávez? La obligatoriedad de sustituir a Costa va a ser por Gómez en ese lateral y García en el lateral derecho. Después está la vuelta de Elkin y la vuelta de Daniel Cure de extremo. Después lo demás va a ser lo mismo, la misma nómina que enfrentó al equipo anterior. Pregunta a Lucas Sanomón, de los dueños de baloneras. Profe, muy buenos días. Y en cuanto a la estructura, a la formación y a la idea que se quiere dar en el terreno del fútbol, ¿siempre vas a ir manejando el 4-2-3-1 o en Moxell Palmaria que se explotó en la cancha durante la semana? ¿Es lo que usted trabajó en la cancha de con tú? ¿Se puede ver algo diferente en eso que importa el tomando? Si uno fracciona los minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, es muy difícil encontrar parado 4-2-3-1. Eso es solamente una numeralidad que se le pone, llámelo módulo, llámelo como quiera. Hay un equipo que ataca y que a veces se superponen jugadores, hay otro dibujo. La presentación antes de que inicie la pelota es 4-2-3-1, 4-3-3, indíquenlo como quieran, pero después me parece que dentro del contexto todos los equipos varían continuamente según la necesidad que tenga el juego. Entonces, le vuelvo a repetir, no encuentro las variantes para explicar en esto de la numerología de los módulos. Pregunta a Cristian Hernández, de la Universidad de Puebla. Profe, buen día. Buen día, Cristian. Ya a los técnicos de la interna y los sectores del equipo por costa, por Gómez, por Costa Costa, ahora Alcatraz, ¿qué se ha corrigido puntualmente en esa parte de la cancha y para muchas personas para que termine? Bueno, es que realmente cuando uno revisa los partidos yo no encuentro situaciones que estén muy puntualmente, como dicen algunos técnicos sobre nuestro equipo, ¿no? A los cuales realmente felicito por prestarnos tanta atención. Yo sí creo que tenemos algunas pérdidas donde el equipo por una cuestión lógica y futbolística tiene que estar abierto, porque si no es muy difícil o tendríamos que dividir la pelota y realmente esa no es la intencionalidad. Entonces, nos encuentra con los laterales abiertos y en el regreso a veces es muy difícil que el lateral tenga la velocidad para regresar, como nos pasó en el segundo gol el otro día. Entonces, se enmarca o se enfrasca el nombre de algún jugador, pero a mi manera de ver el fútbol me parece que tenemos errores en otros lugares que terminan siendo cobrados por esas posiciones. Realmente ganar siempre es muy importante. Y la preparación de los partidos está independiente a lo que pase en la semana afuera. Cuando uno decide ser entrenador, a mi modo de ver, sabe que puede tener vaivenes y que debe afrontarlos. Lejos estoy de poder asumir como algo normal la violencia generada, ya sea a través de la palabra abierta o a través de la violencia física, que no tiene nada que ver con la expresión. Pero después en lo otro son situaciones que casi todos los entrenadores conviven, desde el hecho que solamente el que gana es el mejor y los demás no. Entonces, nosotros tenemos que saber y adecuarnos a esas situaciones. Le vuelvo a repetir, el ganar está independiente de todas las situaciones que sucedan en lo externo. Me parece que el ganar siempre es el anhelo que tenemos que tener todos. El grupo va a ser Cuadrado, García, Ramírez, Muñoz, Gómez, Córdoba, Soto, Ortega, Estupiñán, Cure y Sinisterra. Y con respecto al otro, Silvio, es lo que le venía diciendo. Me parece que hay situaciones que no nos corresponden a nosotros, independientemente de la responsabilidad que uno tiene que tener por ganar o por no ganar, que lejos está de generar un caos social o agresividad y demás cosas. Le vuelvo a repetir, la única responsabilidad que uno tiene como entrenador y como jugador es venir todos los días, tratar de hacer lo mejor posible. A veces los resultados acompañan, en otros casos no, pero me parece que lo importante está ahí. Después, toda la urgencia que genera lo demás, realmente uno no puede hacerse cargo. Para mí, todos los días son lo mismo. Esto es lo mismo que la vida. Uno no puede estar esperando a que se muera. Cuando se muere, se muere. Yo la vivo así. El día que me tenga que ir de un lugar, saludo, agradezco y está todo bien. No hacen falta votos de confianza, ni mucho menos. Todo lo externo que sucede, realmente no me pertenece, así que no convivo con eso. A ustedes. Ojalá así sea. Gracias.